Bueno Agustino, comentame, estamos el lunes 18, faltan un par de días para el estreno. ¿Qué es lo que se vive hoy en esta mañana acá en el hangar, dentro del hangar? Bueno, después de varios días de entrenamiento de parte de los artistas en circos locales, espacios de gimnasia acá en Paraguay, hoy es el primer día que ellos llegan al estadio, vuelven a encontrarse con sus, por ejemplo, aparatos acrobáticos, con el escenario, con el espacio, se van ubicando y a la vez se está haciendo todo lo que es la validación técnica del hangar, el audio, la imagen, toda la parte del campo que tiene todos estos aparatos acrobáticos que se van moviendo. Básicamente son los retoques finales y bueno, es la oportunidad para los medios y también para la gente que los está mirando a tener una primera pincelada de lo que es su último día. Hoy van a estar todo el día ya probando los equipos, los actos, ¿mañana siguen con esto? Mañana, nosotros nunca dejamos de entrenar, a partir de hoy todos los días estamos atrasados. No hay descanso, no hay descanso, no hay descanso, la validación técnica es constante, el entrenamiento es constante porque bueno, hay una obligación de mantener los estándares altísimos del circo, de todos los aspectos que te puedas imaginar, nosotros trabajamos con mucha disciplina y responsabilidad para dar el mejor show todas las noches. Comentame, fue el primer fin de semana del elenco ya en Paraguay, ¿cómo le sentiste al elenco en Paraguay? ¿Se sintieron cómodos? ¿Qué comentan? Sí, la verdad es que sí, a ver, la realidad es que también están entrenando mucho tiempo y por ahora hasta que no arranquen los shows no tienen mucho tiempo para conocer, pero sí, se disfruta mucho, estamos contentos de estar acá, los artistas están cómodos, la comida es muy rica, así que bien, la verdad que sí. ¿Probaron algo típico ya? Yo probé el chipa guasu, ¿y qué tal? Me la re gustó y el chipa ya lo conocía, me gustó mucho, pero lo tengo que probar acá porque parece que la harina de mandioca acá es un poco mejor que la tenemos en casa, así que es la oportunidad. Si podés describirnos un poco cómo son los espacios acá, ya dentro del hangar. Sí, bueno, mira, obviamente que tenemos todas las gradas, que hay distintos sectores con distintos nombres alegóricos a sodas, jet set, vitaminas, propósito. Claro. Mi sector favorito es este, acá donde la gente puede estar parada, caminando y disfrutando el espectáculo a su manera, interactuando con los artistas. El Zoom Zone sería este. Este es el Zoom Zone, entonces elementos como estos recorren el campo, recorren el Zoom Zone y la gente va moviéndose y acercándose a los distintos actos porque a veces están pasando dos cosas a la vez, entonces hay que estar así medio prestando atención para todos lados. Así que nada, para mí, mi recomendación es esa porque, bueno, imagínate que eso está ahí. Claro. Bueno, eso no está cuando arranca el show porque, bueno, el show se va transformando. Pero podés estar ahí cerca de ellos y, aunque te has hecho kilocinco, te sacás una selfie, está bueno. Ajá, ajá. ¿Para cuántas personas más o menos es este espacio especial? Mil y mil quinientas, más o menos. Ah, bastantes personas. Sí, las grandes personas. Y, bueno, en total son un poquito menos de seis mil personas acá, todas las noches. Así que, imagínate, todo esto lleno, la energía de la gente. Claro. Hace que todo esto se vea aún mejor, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que tiene la gente? ¿Puede sacar fotos? ¿Puede filmar el show? Lo más importante es que la gente no tome fotos con flash. Ajá. Que pueda afectar los actos acrobáticos. Sí. Y, obviamente, que no filme con luz. En esta era es imposible que la gente no venga con el celular y a nosotros nos encanta que la gente pueda compartir su experiencia. Sí. Para que el que todavía no sabe si venir o no diga, ok, 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 vengo, vengo, vengo. Claro. Así que, los que vengan el 20 de junio van a poder darle la bienvenida al resto para venir a ver el show. Lo que es la interacción acá en el Zoom Zoom, la gente puede sacarse selfies, dijiste. Sí, bueno. ¿Puede saludar a los artistas? Sí, la realidad es que yo creo que la gente va a estar un poco ocupada mirando el show. Ajá. Me parece que la gente va a estar un poco de asia al principio, siempre es como, pero sí, sin ningún problema. Y otra cosa que quiero recomendarle a la gente es que venga con tiempo. Detrás del hangar tenemos un sector de comidas que está buenísimo. Ajá. Hay activaciones de marca, pueden llevarse un recuerdo del show y pueden disfrutar de ese ratito sin tener que preocuparse por el tráfico. Se llegan tarde porque los espectáculos cada noche arrancan puntuales. Ajá. A las 20.30, ¿verdad? 7.30 de miércoles a viernes, sábado a las 4, no, sábado a las 5 y a las 9 y domingo a las 4 y a las 8 de la noche. ¿Y los accesos a qué hora se habilitan? Entiendo yo que unas horas antes. Ajá. Hay un plano que subió la promotora para explicarle a la gente por dónde ingresar, si venís caminando, si tiene estacionamiento, hay distintas opciones, pero bueno, la información está ahí, así que nada, que la gente venga con un tiempo de anticipación. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el show? Eh, 90 minutos, sin intervalos, así que es, pasa rápido. Claro. Los que quieran llevarse un recuerdo, hay alguna tienda. Sí, 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 donde, como te comentaba, atrás de este hangar hay otro hangar un poco más chiquito, donde la gente va a tener para comer, para tomar, para pasar el rato, activaciones divertidas que tienen nuestros sponsors y merchandising, productos del espectáculo. O sea, no como esta porque esta es muy especial, pero una cosa así parecida. ¿Y qué son? Remeras, tazas. Remeras, musos, tazas, discos. Tenemos nuestro programa que es un libro, el agente puede llevar que tiene imágenes del show, así como recuerdo, pins, stickers, lanyards, y todo. Claro, claro. La banda sonora. Sí, la banda sonora. No sé si está acá en Paraguay, habría que verlo. Ojalá que sí, pero si no la pueden encontrar en Spotify. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, y lo que es el hangar, ¿los artistas no viven acá? ¿Es así? Oh, no, los artistas no viven. Claro, claro. Un poco parece que vivimos acá porque estamos siempre acá. Sí. Pero no, no, estamos alojados en un hotel todos juntos. Claro. Con el hipo. Te decía por la experiencia de Maluna, porque era como que tenían una pequeña ciudad dentro del complejo. Esto es una pequeña ciudad, un poco más grande porque detrás de esto, o sea, de ese lado tenés toda la parte de alimentos, como te contaba, acá está el estadio y atrás tenés el gimnasio, la cocina, oficinas, camarines artísticos, fisioterapia, masajes, espacio de calentamiento, enorme. Es una ciudad atrás del hangar, pero bueno, solamente algunos privilegiados van a poder entrar. Ah, buenísimo. Y lo que son los trajes, el vestuario, toda la utilería, tienen un espacio para eso, se lava todos los días. ¿Cómo es la rutina de un show? Hoy se están lavando todos los vestuarios, los vestuarios son, obviamente que hay varias copias, digamos, de cada vestuario. Y lo lindo de esto es que la tecnología nos permite hacer vestuarios que sean brillosos, que la gente, el que está sentado allá, vea lo mismo que el que está acá. Hay mucho color, porque obviamente que el diseño está inspirado en el rock, en los colores, en la rebeldía. Y eso se puede lavar el lavarropas, y no se plancha. Ah, claro. Así que imaginate que los chicos de vestuario están felices. Pero ahí lo que se hace también muchísimo es el tema del mantenimiento. Claro. O sea, si algo se desajusta, si algo se rompe, si algo se mancha, se tratan las piezas con mucha responsabilidad, mucho cuidado. Porque bueno, lo que sale de escena tiene que verse espectacular. Y bueno, imaginate que tenemos lavarropas acá. Claro, claro. Todo un sector de restauración, que bueno, ahora lo están montando, pero en los próximos días ya van a poder venir a ver de qué se trata. Claro. Por último, comentame, todo lo que se va a escuchar de la música, son pistas grabadas, hay algo en vivo, me imagino percusión, algo así. Hay un momento del show, en el que los artistas son las personas que vengan a ver el show. Hay un momento de guitarras en vivo, en el que la gente puede cantar, y es un momento muy íntimo, muy introspectivo, muy emocionante. Porque bueno, en este show hay momentos para arriba, hay momentos bloqueos, pero el resto de las pistas son grabadas y fueron remasterizadas, y son lo que hoy en día es el soundtrack del show, que es el séptimo día, que es la música de Soda, todas estas pistas re trabajadas, re adaptadas, a partir de las cintas originales, adaptadas al show. Entonces la gente va a escuchar las canciones que ya conoces, pero con el twist, no son las mismas. Y eso es uno de los grandes trabajos de este show, en la adaptación de la acrobacia a la música de Soda, y cómo compaginan sorprendentemente también, ¿no? Claro, claro. Cómo hacen que, porque digamos, Soda tiene esos grandes momentos, como persiana americana, música ligera, pero también tienen momentos de mucha tranquilidad, más intimistas, como Luna Roja, como, no sé, Crema de Estrellas, hay un montón de momentos. Entonces hay una gran variedad de canciones, hay un repertorio enorme, y lo lindo también es que la música suena todo el tiempo, no solamente cuando hay un acto, porque cuando se transiciona de un acto al otro, hay pistas de transición, porque lo que queremos es que la gente se vaya de acá habiendo escuchado su canción favorita. Sí, buenísimo. Y van a estar los intérpretes originales este miércoles también. Sí, este miércoles van a estar Z y Charlie en la premiere, y van a estar Z y Charlie en la premiere, y no solamente pasando por la forma roja. No podés decir dónde van a estar, ¿verdad? No, pero bueno, lo que venga lo voy a ver porque van a entrar y lo van a ver. Pero no solamente van a pasar por la forma roja, sino que también van a estar viendo el show con nosotros, y está bueno porque para ellos es una experiencia diferente. Después de tener tantos años de estar en el escenario, ver un show de Soda Estéreo sentado como parte de la audiencia, es una experiencia muy loca. Excelente. Gracias.